Viene a mi recuerdo el pasado Y los compañeros de la ayer Charlábamos confiados y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer Que te hay por tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre a la piel Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de pensar La, 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 la Y aquel cantar alegre a la piel La, 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 la Pero encadenados a la vida Tuvimos con luz en la realidad A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia recordar Que el tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre a la piel Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de pensar A veces nos veíamos de nuevo Que el tiempo tan feliz que nunca olvidaré Gracias por ver el video.